¡Suscríbete! 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 Los chalecos salvavidas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre, y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. A lifejacket is located under each seat. To put it on, place it over your head, pass the straps around your waist, fasten them, and pull to adjust. To inflate the lifejacket, pull firmly on the red cord. You can also inflate it by gluing into the tube. You should never inflate the lifejacket while inside the plane. En caso de la despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimiento encima de sus asientos. Si esto ocurribe, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca, y respiren con normalidad. En caso de la presidencia de oxígeno caerán, las máscaras de oxígeno caerán desde el compartimiento encima de sus asientos. Si esto ocurre, ponla la máscara, ponla sobre tu nariz y boca, y respirar normalmente. Always put your own mask on, before putting it on children, or helping other people. Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad alertados, invisibles para no despertarles en caso de turbulencias. No está permitido fumar, o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. We recommend keeping your seatbelt fastened and visible, so that we do not need to wake you in case of turbulence. Smoking and the use of any nicotine delivery devices are strictly prohibited. So 19, y irrigation films is random, so that we want to give them a right to you. Low phase is in a uniform disease. So were in a certain way, so are used to cort converges last night, then theரman doesn't until the farmer休 mindจagphiest. So are YOU the highest графical Lokashictions?! so I got a確 Horse in Los Angeles, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Esperamos verles pronto de nuevo. Gracias.